En general están participando todos los actores de la cadena de la Silver Industria, productores industriales y exportadores. Acompañado verdaderamente de una manera muy positiva con todos los proveedores de la cadena que hoy nos acompaña no solo con su esponso, sino con todo lo que ofrecen y realmente es muy buena la presencia. ¿Cuáles son los objetivos que percibe este clúster? El clúster fundamentalmente en sí es que la agrupación de toda una cadena, en este caso, hace la fuerza y que los problemas que se pueden suscitar a cada uno de los actores puedan ser resueltos por el clúster como conjunto. Es una herramienta muy poderosa, muy usada en todo el mundo y en este caso nos toca a nosotros iniciar este clúster que creemos que va a tener un muy buen resultado. Nuestra expectativa en un principio era que tuviéramos 100 personas y yo creo que vamos a pasar ampliamente la 200, así que la verdad que estamos muy contentos y muy felices. El clúster en realidad reúne a las entidades que nuclean, es decir, en este caso, para que tenga una idea, está la ASI que representa a muchísimos productores y a algunos industriales, está la sociedad rural, algunas cooperativas, está el cambio rural y por el lado de los industriales las cámaras de exportadores. Lo que queremos hacer básicamente es generar un ámbito donde los productores puedan estar con los especialistas, con los técnicos y con otros referentes del negocio para intercambiar ideas, para ver cómo se está produciendo con tecnología y para descubrir que el camino y que los pasos a seguir tienen que ver con la innovación, que es nuestro lento. La tarea del clúster es reunir y alinear el diagnóstico primero. En eso estamos trabajando mucho con los técnicos para poder describirles a los actores políticos, a los que toman las decisiones, cuáles son las iniciativas que hay que dar desde lo político, de modo tal de que luego las líneas de financiamiento y los programas de promoción puedan llegar. Sabemos que el tema del riego es el tema, primero, el principal. Ayer lo dijeron los técnicos y los productores también. Y lo que tiene que ver con el combate de las heladas y con el granizo tiene mucho que ver con cada una de las zonas, pero sabemos que son dos temas también que hay que atender y de inmediato.